Hola, quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todos los muchachos que quieren abrir cuentas, un montón de cosas por lo que yo dije ayer, que estaba muy cabrero, porque hay gente que habla, te cuenta la historia, cómo viviste, qué hiciste, y no existían a los míos. Entonces yo dije que no tengo televisor, pero es un problema mío, que no vaya a haber algún piola que abra una cuenta y empiece a manguear dinero para mí, yo no necesito dinero, yo además vivo solo, me la rebusco, al mar, me voy a afagar en esto, está lleno de ovejas, de vacas por todos lados. No, no se hagan problema, yo les agradezco, me emociona mucho esto, porque no me dejan solo, pero les digo, todo el ambiente nuestro está igual, igual que los albañiles, igual que todo el mundo. El artista lo que pasa es que no es artículo de primera necesidad, y entonces quedamos para el último, nosotros empezaremos a trabajar, cuando el bicho este se vaya a la mierda. Pero bueno, yo les agradezco infinitamente, pero no se hagan problema, yo a veces me caliento, digo cosas que no debo decir, pero les agradezco de todo corazón, y bueno, esto todo va a pasar, todo pasa. O sea, el peor es bañarse. Muchas gracias.